Hoy te voy a hablar de 8 cosas que no sabías sobre los taxes de la propiedad cuando compras una casa aquí en los Estados Unidos. Bueno, ¿cuáles son estas 8 cosas? Primera, ¿dónde puedes encontrar los taxes en tu pago mensual cuando compras una casa? Segunda, ¿por qué nunca dejas de pagar los taxes aunque ya hayas comprado y pagado tu casa? También te voy a decir cuáles son las excepciones que hay para no pagar taxes de la propiedad de una casa. Cuarto, ¿cuál es la diferencia cuando pagas taxes por tu casa primaria o por una casa de renta? Cinco, ¿por qué a veces las personas cuando compran una casa les suben los taxes? Seis, ¿quién paga los taxes más caros? ¿Una casa vieja o una casa de nueva construcción? Siete, ¿es verdad que el que paga renta no paga taxes? Ocho, ¿de qué depende de que hay ciudades que pagan taxes más caros que otros? ¿Sabías tú cuánto pagas por los taxes de la casa en el estado donde vives? Bueno, eso es todo lo que vamos a ver hoy. Lo único que le pido es que le dé un like, te suscribas al canal, que compartas esto con todo el mundo que pueda porque mientras más comparte, más aprendemos y vamos creciendo esta comunidad de personas hispanas que pueden lograr el sueño americano cuando lleguen aquí a los Estados Unidos. Porque de eso se trata el canal. Y si usted llega hasta el final, pues voy a estar leyendo todos los comentarios que usted ha dejado en todos mis videos anteriores. Yo personalmente leo todos, todos, todos los comentarios que usted ponga ahí. Así que póngalo y va personalmente a hablar conmigo. Sin más, vamos a la respuesta de estas cosas. Lo primero es cómo está compuesto el pago mensual de una casa. Si vas a mi tabla de mortgues calculeros, que te voy a dejar ahí en el link de la descripción, te vas a dar cuenta que el pago mensual de una casa está compuesto por varias cosas. El pago mensual está compuesto por el principal más el interés, este que está aquí abajo. Está compuesto por la aseguranza, por el PMI si usted no paga el 20% de un PMI, la asociación si la casa tiene asociación y los taxes. Y los taxes dependen de muchos factores para definir cuánto es. Pero cada vez que usted está comprando una casa, usted tiene que pagar los taxes de su casa. Y eso va incluido en el pago mensual y normalmente se paga junto con la aseguranza de la casa que es requerido por el banco y es lo que comúnmente se conoce que se paga en el ESCO. Cuando usted está pagando la hipoteca de su casa, normalmente el banco paga esta cantidad hasta que usted paga por completo la casa y entonces le queda obligatoriamente pagar sus taxes. Y eso me lleva a la segunda cosa que vamos a estar hablando, que es por qué siempre tienes que pagar los taxes de una propiedad en los Estados Unidos. Vamos a preguntarle a Chas EPT a ver qué nos dice. Bueno, según Chas EPT dice que el sistema de impuestos sobre la propiedad en los Estados Unidos tiene sus raíces en la historia temprana del país, remontándose a la época colonial incluso ante la formación de los Estados Unidos como país independiente. Las colonias británicas en América cobraban impuestos sobre la propiedad para financiar servicios públicos y la administración colonial. Después de la independencia, el sistema de impuestos sobre la propiedad continuó evolucionando y se convirtió en una fuente principal de financiamiento para los gobiernos locales y estatales, especialmente para la educación pública, servicios de emergencia y otras necesidades de la comunidad. A lo largo de los años, cada estado ha desarrollado su propio sistema para valorar la propiedad y cobrar impuestos, lo que lleva a una gran variedad en las tasas y métodos de evaluación a través del país. Sin embargo, la base fundamental de grabar la propiedad como medio para financiar servicios locales se ha mantenido constante. Es decir, que muchas de las cosas que usted ve en el área donde usted vive dependen de los taxes que usted está reportando. Bueno, esta es la página que tiene Clark County para si usted ya pagó su casa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Viene aquí abajo y dice View o pagar taxes. Usted ya pagó su casa, viene aquí, le da click y bueno, llena su número de parcela, sus datos personales y bueno, ahí puede pagar los taxes al gobierno. Aquí abajo en la descripción del video te dejo toda esta información por si eres de Las Vegas y quieres saber cuando ya estés pagando tu casa dónde tienes que ir. Ahora vamos a ver quiénes son los que están exentos de taxes y eso también le vamos a preguntar a Chas EPT. Dice, existen varias excepciones que pueden reducir o eliminar la obligación de pagar impuestos sobre la propiedad para ciertos individuos o propiedades en los Estados Unidos. Estas excepciones varían ampliamente entre los distintos estados y jurisdicciones locales, pero comúnmente incluyen personas mayores y jubilados, veteranos y su familia, personas con discapacidad, propiedades utilizadas para fines exentos y exenciones homestead, que también de eso vamos a hablar un poquito al final. Si quieres, denle pausa al video para que pueda ver los detalles de cada uno de estos y puede averiguar después también en el Chas EPT si usted está exento de pagar taxes y entra en una de estas categorías. Diferencia entre los taxes que usted paga por su casa primaria y si usted tiene una casa de renta. La razón que muchas veces no conocen las personas es que todos los años el gobierno le manda un documento a llenar que si usted no lo llena, entonces el gobierno va a pensar que usted está rentando la casa y ese documento es lo que hicimos a pagar muchas veces menos taxes usando tu casa primaria que si pagaras por una casa de renta. Más o menos para que tenga una idea, cogí una casa al azar, vine a Clark County, que es aquí en Nevada, donde puedo buscar, busqué por parcela, la puedo buscar por dirección o por el nombre de la persona. Aquí vas a buscar a la parte de la website donde está el asesor, supuestamente está a veces su casa, esta casa la encontré al azar, como les dije, viene aquí abajo y busca donde dice click it Treachery Information Regarding to Real Property Tax. Le das aquí y bueno, te va a salir algo como esta y aquí te enseña la capa que estás pagando. En este caso es del 3%. Si fuese eso una casa de renta, a lo mejor estuvieras pagando el 8%. ¿Por qué me subieron los taxes de mi casa? Bueno, uno puede ser por la razón que le expliqué anteriormente, que a veces no llenaste esa forma, te subieron el 8% y te subió muchísimo los taxes de la propiedad. 2% puede ser que tu casa o el área de tu casa esté tomando valor y los taxes de esa zona los suban. Eso va a pasar, usted quiera o no quiera, son cosas del gobierno. El gobierno es quien decide y aprecia los taxes de la propiedad y normalmente cuando sube sus taxes de la propiedad es que su casa está subiendo de valor. Y bueno, alégrese porque es una cosa buena si usted quiere vender su casa. Entonces que esté subiendo los taxes es una buena noticia. Y ahora vamos a la sexta pregunta. ¿Quién paga más taxes, las casas de nueva construcción o las casitas más viejas? La respuesta es las nuevas construcciones. Y la razón casi siempre cuando usted está en una nueva construcción es que esa área tiene que recolectar más dinero para poder hacer más escuelas, más áreas públicas y bueno, vas a estar teniendo todas esas cosas nuevas, ¿verdad? Y déjame te enseño para que tengas una idea de cuánto más puedes pagar una casa de nueva construcción. Para que tengas una idea, yo organicé los taxes de mayor a menor y date cuenta, mira acá, casi todas son del 2023, 2023, 2024. ¿Qué pasa? Ojo, miren esta. Es de 1964 y está pagando los taxes de una casa nueva. Muchas casas las remodelan y cuando las remodelan y tienen un gran porciento de la remodelación hecha y autorizada por la ciudad entonces la consideran como una casa nueva aunque sea de 1964. Así que ojo con esas casas nuevas cuando usted está comprando una casa completamente remodelada posiblemente su pago mensual le salga alto porque la remodelaron con casi completo. ¿A qué no sabías eso? Por otro lado, si busco los taxes más bajitos estamos hablando de las casas posiblemente más viejas 1963, 55, 42, 44 posiblemente por esas áreas ya no se construyan nuevas cosas y bueno, ya todo lo que ha pasado por ahí ha pagado y contribuido al desarrollo de la comunidad de esa área. Así que definitivamente si usted está pagando más taxes porque está en una área más nueva. Vamos a la número 7 que es la excusa de las personas que están rentadas. Seguro que si usted está rentado dice yo prefiero estar rentado porque no tengo que pagar taxes hay a esa gente que se cree que están comprando casas y aunque hayan pagado su casa pues siempre tienen que pagar taxes. El tema es que los taxes es una cosa que se paga una vez al año puede ser por ejemplo una casa de 400 mil para abajo desde 300 dólares hasta 4 mil y algo y eso en dependencia del estado donde usted vive que también vamos a hablar de eso en unos minutos pero en dependencia de cuán nueva sea la construcción de qué área sea y en qué estado usted vive pues va a depender los taxes de la casa. Si usted está pagando una renta que yo tengo usted no paga taxes suyos pero está pagando el taxe mío. Si yo rento mi casa a ustedes yo no tengo que pagar taxes. Vamos a decir que estoy pagando 1.200 de taxes al año entre 12 sería 100 dólares al mes y si usted está pagando 2.000 dólares usted está pagando mis taxes más lo que yo tengo de ganancia en esa casa si la casa está pagada. Digamos usted ahora quién es el que está pagando taxes. Bueno y ahora vamos a hablar de por qué hay estados en los Estados Unidos que tienen los taxes de la propiedad más altos que otros y rapidito le voy a explicar. Aquí le va a dar pausa si quiere leer todo en más detalle pero va a depender de la valoración de la propiedad las tasas impositivas dice aquí que los gobiernos locales establecen las tasas impositivas para satisfacer las necesidades presupuestarias si una ciudad requiere más fondos para servicios públicos, infraestructura o educación puede establecer tasas impositivas más altas. Servicios públicos, necesidades de infraestructura exenciones y descuentos fiscales política fiscal local limitaciones estatales demanda de bienes y raíces economía local en otras palabras va a depender de muchas cosas por ejemplo aquí en Las Vegas que es el estado de Nevada quiere traer personas de California con dinero y ¿qué hace? pone los taxes un poco más baratos hace excepciones a los taxes y trae gente a vivir acá porque solamente hay como dos millones y algo de personas en Las Vegas todavía se considera una ciudad pequeña comparada con Florida California New York por lo que los taxes en esta ciudad que es una ciudad aparentemente nueva comparada con esas otras entonces sería mucho menor por ejemplo en California hay muchísima gente y una de las maneras que hacen los gobiernos para evitar la sobrepoblación es subir los taxes de las propiedades y bueno como oyeron hay ciudades quieren crecer la infraestructura quieren pagar más al gobierno para crecer la infraestructura pues entonces suben los precios de los taxes o la bajan si quieren traer a más personas a esa área déjenme ahí los comentarios de qué área usted es de qué ciudad en los Estados Unidos usted es y cuánto usted tiene que pagar de taxes usted lo considera mucho o lo considera poco por ejemplo acá en Las Vegas yo me he dado cuenta que en dependencia del precio de la casa es el porciento que usted paga de taxes un aproximado entre el 0.75 al 1.25 es lo que se paga aquí en Las Vegas del valor de la propiedad por supuesto esto varía en dependencia de muchos otros factores pero por lo general usted puede llevarse como esto las casas más viejitas siempre van a ser los taxes más bajitos y las casas más nuevas también va a tener taxes más altos bueno llegó la parte que más me gusta a mí y es la de que voy a estar compartiendo con usted todos los comentarios que me ha dejado en otros videos y yo personalmente le voy a estar respondiendo bueno aquí tengo un comentario de Clevis y dice gracias soy de las casas de Florida les puse un servicio de home warranty de hecho acabo de renovarlo perfecto Clevis gracias por ese comentario y eso es de 15 o 30 años de hipoteca descubre la mejor opción para ti un like un corazón y bueno aquí también tiene otro comentario de Clevis y es queremos un video detallado explicándonos lo del pago extra anual y todos los beneficios para eso ya casi que le tengo el video estoy esperando unos detallitos de una calculadora que estoy acabando de hacer eso es una de las mejores cosas que está haciendo mi equipo para que usted sepa cómo pagar su casa más rápido sin invento sin que le cobre nadie gratuita así que siga estos canales para que si usted quiere saber cómo pagar su casa más rápido tenga una calculadora que le va a estar diciendo exactamente cómo pagar la casa más rápida según su caso por ahora te voy a dar un like un corazón aquí tengo a David dice hola quiero comprar una casa de 400.000 tengo el 10% me gustaría que me asesorara vivo en Kansas City saludo con mucho gusto David aquí te dejo un like un corazón y llámanos a nuestro número de YouTube y con mucho gusto alguien de mi equipo te va a estar asesorando tengo otro comentario de Angela dice me acabo de registrar pero vivo en New Jersey no sé en qué estado estás pero me interesan tus videos porque mi hija quiere comprar casa te seguiré en cada video y veré todos los grabados y eso es con respecto a cuánto me ahorro si pongo el 20% de down payment en la compra de una casa gracias por seguirnos en nuestro canal la verdad que ese es el propósito poder ayudar a todos los latinos y no latinos a prosperar aquí en este país pues si yo lo hice usted también lo puede hacer aquí tengo a Emilita Pérez dice Juan Carlos muy buenas noticias y muy interesante tus videos muchas gracias por tus comentarios hasta pronto Emilita Peña bueno muchísimas gracias Emilita acá te dejo un like un corazón y bueno muchas gracias por comentar bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carrera soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas y estoy aquí para ayudarlo si usted está queriendo vender o comprar una casa no importa en qué estado esté llámenos si quiere una asesoría le podemos hacer una referencia a un realtor en el estado donde vive eso ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video chao